Hola, buenos días. Mi nombre es Raquel Esteve y soy la responsable del programa de actividad física y salud para mayores del municipio de Agüime. Por medio del ejercicio lo que queremos es mejorar, prevenir nuestras patologías y mejorarlas por medio del ejercicio y así poder tener una mejor calidad de vida, ¿vale? La clase de hoy, el material necesario será una colchoneta y una toalla. Y hoy la clase la podemos hacer descalzo, aunque también se podrían hacer con la deportiva, ¿perfecto? Yo en mi caso hoy prefiero hacerla descalza. Y el objetivo de la sesión, ¿vale? Vamos a tratar tres grandes grupos que se denomina como GAP, que serían glúteos, abdominales y piernas. Entonces vamos a hacer una parte de pie y una parte tumbada. Quien no pueda estar tumbado pues lo puede adaptar y hacerlo sentado, ¿vale? O sentado. ¿Perfecto? Pues vamos a empezar con el calentamiento y con la movilidad. Vamos a empezar de abajo para arriba. Movemos tobillo a un lado y al otro. Eso es. Punta, talón. Punta, talón. Y a un ladito y al otro. Eso es. Punta y talón. Cambiamos. Vamos a un lado y al otro. Punta y talón. Pasamos a rodillas, adelante y atrás. No me olvido nunca de la respiración, ¿vale? Inspiro y exhalo. Cogemos aire por la nariz, inspiramos y exhalamos soltando el aire por la boca. Perfecto. Vamos a un lado. Eso es. Círculo. A un lado. Y vamos al otro lado. Muy bien. Abrimos piernas y vamos a ir, ¿vale? Con un poquito de movimiento a izquierda y a derecha. Perfecto. Perfecto. Izquierda y derecha. Muy bien. ¿Vale? Doblamos un poquito rodillas, ¿vale? Y a un lado. Ya. Miramos. Eso. Muy bien. Ahí, con un poquito de actitud, ¿vale? Ahí, con gana. Círculo. Vamos a un lado. Vamos a un lado. Y movemos al otro, ¿vale? Que moviliza lo bien en la pélvica. Vamos a trabajar los grupos que se entran en ellos, ¿vale? Al igual que nuestra musculatura profunda, en nuestro suelo pélvico, para prevenir los que continen seminarias, también nos va a ayudar mucho, ¿vale? Eso es. Perfecto. Movemos hombros. ¿Vale? Podemos combinarlo un poquito, ¿vale? Y asertirnos un poquito más la musculatura de las piernas, que es la que queremos trabajar. Inspiro y exhalo. Hombros adelante. Eso es. Y vamos atrás. Vamos atrás. Perfecto. Ahí. Muy bien. Hacemos movilidad, ¿vale? Con la cabeza para el cuello. Vamos a un lado, sobre un hombro. Cuidado de subir el hombro. Lo dejamos bien bajo. Y al otro lado. No me olvido nunca de respirar. Vamos al otro lado. Al centro. Y al otro lado. Y al centro. Oreja al hombro. Centro. Hombro. Centro. Hombro. Centro. Bajamos y llevamos hacia un lado. Y dibujamos un semicírculo con nuestra barbilla. Eso es. Y una última. Y vamos al centro. Muy bien. Pues vamos a empezar en la primera parte, ¿vale? Vamos a trabajar primero las piernas. Piernas abiertas de la altura de la cadera. Puedo estar cerca de una pared para ayudarme a agarrar, ¿vale? Por si veo que me voy a caer. O por una silla, ¿vale? Entonces, piernas abiertas de la altura de la cadera. Marcamos esos niveles, ¿vale? Nivel 1, vamos a llamarle. Entonces lo podemos hacer todo sin poder apoyarnos. Nivel 2, apoyándonos en la pared. Y el nivel 3 sería apoyándonos en una silla y sentándonos cada vez que sea necesario. Súper importante, ¿vale? Precaución. Cada una dentro de sus y cada uno de sus posibilidades. Vamos allá. Sed media sentadilla o un cuarto de sentadilla, ¿vale? Sería llevar atrás como si nos fuéramos a sentar. Y subimos, ¿vale? Inspiro arriba. Y al soltar el aire, hago el movimiento. Y activamos nuestro atome. Cojo aire arriba, suelto bajando. Dos. Cojo aire arriba, suelto. Tres. Cojo aire arriba, suelto el aire activando el atome. Cuatro. Cojo aire arriba, suelto. Cinco. Cojo aire arriba, suelto. Siete. Cojo aire arriba, suelto. Siete. Y cojo aire arriba, suelto. Ocho. Perfecto. Manos a la cintura y pisamos. Adelante, dobrando un poquito la pierna de atrás. Vuelvo a posición inicial y chancada. Adelante. Dos. Inspiro. Exhalo. Tres. ¿Vale? Cambiamos. Cuatro. Cinco. Va. Seis. Siete. Y una última. Ocho. Perfecto. En puntas, arriba, para ser gemelo. Mantengo arriba un dos tres segundos abajo. Recuerden, si no, mejor agarrar. Un dos tres, abajo. Cojo aire y a soltarlo. activamos. Un dos tres, abajo. Vamos. Cuarta. Un dos tres, abajo. Vamos arriba. Un dos tres, cinco. Vamos. Un dos tres, seis. No quedan dos. Un dos. Un dos tres, siete. Y una última. Un dos tres, ocho. Perfecto. Hemos realizado tres ejercicios para trabajar la musculatura de nuestras piernas en mi inferior. Vamos a tumbar. ¿Cómo nos tumbamos? Con muchísimo cuidado. Nos apoyamos o bajamos una pierna, apoyamos los brazos y en forma de sirena, en cola de sirena, nos vamos a tumbar de lado, colocando nuestro brazo debajo o nuestro cojín. ¿Vale? Si fuese necesario las dos cosas, pues cogemos el cojín y el brazo. Tiene que estar bien alineado, no podemos tener las piernas delante ni muy atrás. ¿Vale? Que lo que vamos a hacer, pierna de abajo doblada y la pierna de arriba la vamos a estirar. Lo voy a hacer un poquito más arriba para que me vean bien. Eso es. Ahí. Y activamos el tobillo, no lo dejamos suelto. Hay que activarlo, ¿vale? Para que la musculatura esté bien activada. Ahí. Primer ejercicio. Subo y bajo. Ocho. Vamos allá. Inspiro y exhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Descansamos. Ya van notando la activación en esta zona. ¿Vale? Lateral y glúteo. Estiramos. Volvemos a estirar. Pequeños círculos hacia adelante. Vamos a hacer cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y ahora hacia atrás. Uno. Dos. Vamos. Tres. Y cuatro. Perfecto. Estiramos las dos piernas. ¿Vale? Quien pueda. Si no, ya nos quedamos aquí en esta pequeña activación. Y quien pueda, apoyamos un brazo y las dos piernas a la vez las separamos del suelo. Inspiro y exhalo. Vamos arriba. Dos. Tres. Vamos ese core. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Lo podemos adaptar también sentado. Por sentándonos un poquito de lado. ¿Vale? Ocho. Perfecto. Ya hemos hecho las ocho. Último. La pierna de arriba la apoyo por delante. Y la pierna de abajo la dejo libre. Para trabajar la parte interna de nuestros muslos. Alto. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Y ocho. Perfecto. Cambio de lado. Podemos beber un poquito de agua. Si fuese necesario ahora. Nos tumbamos. Hacia el otro lado. Primer ejercicio. Arriba y abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Adelante y atrás sin el descanso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Descansamos un poquito. Ya se va notando la activación. Estiramos. Cuatro círculos hacia adelante y cuatro hacia atrás. Va. Uno. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Estiramos las dos piernas. Activamos nuestro abdomen. Y arriba y abajo. Uno. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y ocho. Perfecto. La pierna de abajo la dejamos libre. Y arriba y abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Perfecto. Ahora nos quedaremos. Nos ponemos boca arriba. ¿Vale? Pero me voy a poner así al otro lado para que me vean mejor. Vamos. Y hacemos el último bloque. Hemos ocho piernas. Un poquito de core con la musculatura que implica la cadera. Y ahora nos ponemos boca arriba. Siempre tomándonos bien. Y vamos a hacer la parte más específica de nuestro tronco. Nuestro core. Glúteo y logístico. ¿Vale? La parte posterior de nuestro pulso. Primer ejercicio para liberar abdomen. Va. Llevamos rodillas al pecho. Y una. Pecho. Bajamos la otra. Pecho. Tres. Pecho. Cuatro. Pecho. Cinco. Pecho. Seis. Cuidadito con llevar hacia adelante porque no podemos hacer daño a la lumbar. Pecho. Ocho. Venga. Nueve. Y diez. Perfecto. Apoyamos las dos piernas. Cogemos aire. Activamos nuestro pulso. Y subimos. Y bajamos. Uno. Arriba. Dos. Arriba. Tres. Arriba. Cuatro. Vamos. Arriba. Cinco. Arriba. Seis. Arriba. Siete. Y una última. Y ocho. Perfecto. Nos ponemos de lado. Muy despacito. ¿Vale? Nos sentamos. Perfecto. Abrimos un poquito piernas. Si no, nos sentamos en una silla. Lo podemos hacer igual. Estiramos adelante. Cuidadito con llevar la chepa. Si no viene estirado. Y nos sentamos. Vamos a otro lado. Una pierna. Muy bien. La clase de hoy ha sido un poquitito bastante de activación. Perfecto. Al otro lado. Eso es. Vale. Vamos a apuntar las piernas. Y hacemos el ejercicio que se llama mariposa. Y lo cogemos siempre. Aquí en las piernas. No las cogemos nunca de los dedos. Para no hacernos daños en los ligamentos. Bien los huesos con pequeñitos que tenemos en los pies. Vale. Respiramos. Perfecto. Quien no pueda hacerlo aquí. Pues la hace un poquito más alerta. No pasa nada. ¿Vale? Siempre. Percusión. Adaptamos cada ejercicio. ¿Vale? Apoyamos por dentro. Y vamos hacia dirección. Si no llego adelante. Aquí. Prefiero que lleguen aquí. Pero que no me dobren la rodilla. ¿Vale? Si llego aquí. Llego aquí. Y vamos intentándolo cada vez más. Perfecto. Cambiamos. Vamos hacia el otro lado. Ah. Y aquí ya estamos finalizando. Nos queda un poquito. Perfecto. Escribamos una pierna. La apoyamos por arriba. Y giramos hacia la pierna doblada. Estiramos las dos piernas delante. Muy bien. Ahora descansamos un poquito. Bebemos agua. Y a prepararse para ir a dar el paseo dentro de nuestro labio. Cambiamos. Eso es. Y giramos hacia el lado de la pierna doblada. Estiramos las dos piernas delante. Mantenemos aire en posición. Cogemos aire. Soltamos. Soltamos. Una más. Cogemos aire. Soltamos. Me doy un abrazo. Muy buena clase. Que tengan muy buen día. Y hasta la próxima. Chao. Chao.